¡Sí, Floppy! ¡Estamos todos listos! ¡Sí, Viper! ¡Pero falta el patito Juan! ¡Aquaca, acá llego! ¡Hormiga, ven! ¡Sí, yo ya sé! ¡Eh, pero falta el nunca! ¡Ay, esperad que me pongo los aportillos! ¡Apurate, Luca! ¡Ahí viene, mami! ¡Vamos, cambie! ¡Bueno, bueno! ¡Ahí vas a hacer el segundo! ¡Bueno, bueno, que tengo que cantar, eh! ¡Atención, atención! ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? Tienen ganas de cantar Yo soy Viper y ahora les digo Que presenten mis amigos Que salude mi amigo Lucas ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? Y los chicos le responderán ¡Hola, Luca! ¿Cómo te va? Que salude mi hermana Floppy ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? Y los chicos le responderán ¡Hola, Floppy! ¿Cómo te va? ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? Tienen ganas de cantar ¡Sí! Yo soy Viper y ahora les digo Que presenten mis amigos Que salude la mamá Floppy! ¡Mi mamá! ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? Y los chicos le responderán ¡Hola, mami! ¿Cómo te va? ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? Y los chicos le responderán Y los chicos le responderán ¡Sipi, sipi! ¿Cómo te va? Que salude el patito Juan ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? Y los chicos le responderán ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Cómo te va? ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? Y los chicos le responderán ¡Hola, mami! ¿Cómo te va? ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va?